Hola que tal a todo el equipo de tu noticiero, el día de hoy en temas de la información deportiva se acaba de revelar que Exxon Álvarez será baja de la selección mexicana de 3 a 6 semanas después de que en el debut de la Copa América el Machín sufriera un desgarre de más de 5 centímetros en el bíceps femoral del músculo izquierdo, por lo cual debería de abandonar la concentración de la Copa América, pero por medio de redes sociales indicó que no lo va a hacer, que va a comenzar su proceso de rehabilitación con el combinado tricolor y también se queda para brindarle apoyo a sus compañeros en una gran muestra de solidaridad y de apoyo. También en otros temas, a menos de un mes de que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, se acaba de anunciar que la atleta mexicana Andrea Palafox, que hace unas semanas había ganado su boleto en la competencia de tiro con arco en las modalidades de 50 metros de un rifle en tres posiciones y 10 metros de rifle al aire, se quedó sin boleto debido a un error de asignación por parte de la Federación Internacional del Tiro Deportivo, y es que le quitaron una de estas categorías y en la otra en la que quedó seleccionada estaba mejor posicionado la deportista también mexicana Goretti Sumaya, por lo cual esta deportista de origen de Guanajuato será la encargada de representar al equipo mexicano en tiro con arco. Hasta el momento esto es la información deportiva que manejamos, yo me despido a nombre de todo el equipo de ZMG Sport y nos vemos la próxima.